Mira, no te puedo dar muchos detalles, porque es sorpresa. No, mira, la realidad es que esta gira, que se titula Vida, pues obviamente celebra lo que es mi disco Vida. Y estaré cantando muchas canciones de esta producción. Y así como es este disco, que tiene como momentos de mucho baile, de mucha fiesta, canciones como Calypso, Echame la Culpa, Despacito, también tiene temas muy románticos. Y así es el show, es como un sub y baja en todo momento. Hay unos medlis muy interesantes de canciones que, especialmente las viejitas, como que las hemos agrupado y un poco recordar esos momentos. Y el Luna Park es el Luna Park. Siempre es especial, siempre me crea mucho sentimiento y mucha nostalgia estar ahí. Así que vamos a dejarlo todo ese 31 de octubre. Ahí están todos invitados. Sí, el Luna Park sigue siendo un recinto emblemático de la ciudad de Buenos Aires y también de toda Latinoamérica. Es un lugar, es un escenario que pisó Sinatra, por ejemplo. Es histórico para acá y para vos. Imagino que es una parada especial también ese Luna Park. Concentrarse en el público, en la cantidad de gente que te va a ver. Sí, poder presentarme en Buenos Aires, poder estar cantando en Argentina, ya es algo, ya es como parte de mi itinerario de gira. Ya es algo que cada vez que decimos, bueno, vamos a empezar la gira, ya uno dice, ok, bueno, ¿cuándo vamos para Argentina? Así que poder estar acá, poder hablar y anunciar y presentar este concierto me llena de mucha ilusión. La vida es un poco un recorrido sonoro por tus 20 años de carrera. Es esto que me decías, hay baile, pero también hay momentos súper íntimos. ¿El álbum fue craneado de esa manera? ¿Fue pensado de esa manera como para que sea un viaje al interior de Luis Fonsi? Sí, cada álbum representa el momento que uno vive. Y eso es lo que trato de hacer, no forzar un sonido o un estilo que yo no sienta en ese momento. Entonces, el cuerpo te lo pide, de repente uno, cuando he hecho discos anteriores, por ejemplo, el disco que lancé antes de este, quería hacer algo más orgánico, más acústico, más como en vivo, para este disco sí quería hacer algo más moderno, sí quería arriesgarme un poco más a fusionar sonidos y ritmos. Y la gente se lo está disfrutando, gracias a Dios. Pero me imagino que también después de la tremenda explosión de Despacito alrededor del mundo, es como que cambió un poco la concepción de lo que era el álbum, lo que apunto es a que no quisiste repetir por 12, por 15 Despacito, quisiste mostrar todo eso, aunque hubiese sido más fácil repetir Despacito. No, la palabra repetir ya de por sí no me gusta. Yo no soy de repetir nada, ni lo bueno ni lo malo. Es innovar, es innovar, la razón por qué Despacito funcionó es porque era algo nuevo y hacerlo otra vez ya deja de ser nuevo, entonces ya no me funciona. Después de Despacito hice Échame la Culpa, que fue algo nuevo porque mezclé hasta un poco de vallenato con un artista global, Demi Lovato, cantando completamente en español, y después de eso hice Calypso, que tiene un sonido medio isleño, con una rapera jamaiquina, británica. Yo creo que lo que hay que hacer es siempre buscar, siempre dar paso hacia adelante y buscar. Algunas veces funciona, otras veces no, pero hay que aventurar musicalmente y arriesgarse, y yo creo que cuando uno se arriesga y te funciona, uno gana grande. Y ahí también está el hecho de que en una época de simples, donde el mundo quizás demanda simples, apostar al álbum, ¿no? Apostar a que las canciones tengan una coherencia dentro del álbum, pensarlo a la vieja usanza, pero con toques muy modernos. Sí, yo siempre voy a ser un artista de álbum, de disco. Siempre, por más que estamos viviendo un momento que es más de singles, yo siempre voy a lanzar un álbum porque creo mucho en ese alta y baja, creo mucho en contar esa historia de principio a fin, creo mucho en esas canciones que no son necesariamente súper, súper, súper comerciales, pero que yo quiero que mis fans las escuchen. De esa canción que grabé a guitarra, que se la dedico a mi hijo, de ese tipo de composición que le da como substancia a la producción, al disco completo. Sí, como ahí estás tú, quizás no vaya a ser un simple, no vaya a tener el video, quizás no vaya a ser un lanzamiento global, pero internamente es pieza fundamental dentro del álbum. Es muy importante que cualquier hit, para mí, Cuidados y Más, y cuenta parte de mi historia, y era lo que yo sentía, y era mi desahogo en ese momento, y tiene que estar en ese disco, porque ese es el momento, o este es el momento, sigue siendo mi nuevo disco. Así que sí, yo seguiré haciendo canciones, seguiré haciendo discos, seguiré compartiéndolas con mi público, seguiremos creciendo juntos, y ojalá, y así de unidos por muchos años más. A dos años del lanzamiento de Despacito, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Hubo un momento que dijiste qué es lo que está sucediendo con esto? ¿Mirá hasta dónde llegó? Todavía, todavía hay momentos así. Yo creo que la conexión con los niños, la conexión con los niños es algo que me sorprende mucho. La conexión con países que culturalmente son muy diferentes al mío, mucho más allá del idioma, sino ir al Medio Oriente, cantar en Rusia, en una arena, frente a 7.000, 8.000 personas. Ese tipo de cosas todavía me sorprende mucho, y me siento muy agradecido que me hayan dado la oportunidad de llevar la música latina tan lejos. Este año también lo que se dio con artistas latinoamericanos que han entrado muy fuerte al mercado estadounidense es que pasaron de la acción social también a la política, no solo con el concierto en Venezuela, sino también con las protestas en Puerto Rico, que terminaron con la renuncia de Rosselló. ¿Cómo viviste vos internamente todo ese proceso? También de, no solo hablar a través de las canciones, sino también tomar una acción política. Yo nunca he sido un artista que he unido la música con la política. De hecho, para mí una cosa no tiene que ver absolutamente nada con la otra. Y mucho menos meterme a hablar de la política de otro país. Es algo sumamente delicado. Lo poco que he dicho y lo que sí he dicho, y lo sigo diciendo, en el caso de Venezuela, que es un país que lo llevo muy cerca a mi corazón, ya va mucho más allá de la política. Es un tema de la humanidad, de la gente. Y había que alzar la voz. Había que hacerlo y lo hicimos de una manera muy pacífica, usando el instrumento más poderoso que existe, o el arma más poderosa que existe, que es la música. En el caso de mi país, también. Nunca he sido de expresarme mucho de la política, pero igual en este caso había que alzar la voz y lo hice. Y lo seguiré haciendo. Si pasa este tipo de cosas, ojalá y nunca vuelva a pasar. Fue impresionante cómo el pueblo se unió. Algo histórico, algo que nunca había pasado en Puerto Rico. Pacíficamente unidos por el bien del país. Por el bien de la educación, por el bien de la juventud. Y bien, la verdad es que valió la pena el esfuerzo. Y ahora Puerto Rico falta mucho por hacer. Por supuesto, como en todos lados. Pero fue un gran paso, un gran paso de unión y nos hacía falta. ¿Cómo viven también ustedes como artistas latinos, junto a tus colegas, el hecho de que en Estados Unidos cada vez más se demanda la música latina? Bueno, despacito es la canción más escuchada quizás de la historia. Pero también las fronteras a veces se empiezan a cerrar, hacia los compañeros, los ciudadanos, hacia el pueblo latino. Sí, un poco como que la cosa va contra la corriente. La presencia latina, porque no es solo la música, sino la presencia latina, porque está en todos los aspectos. En las empresas, en Hollywood, en los deportes profesionales, en todo. Los latinos siguen dándose más y más a conocer en los Estados Unidos y siguen aportando más y más a la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos quiere sacarlos o llamarnos criminales o sea lo que se invente ese día. Es un poco una ironía triste, la verdad. Pero yo, la verdad, mira, me puedo poner aquí a hablarte y a quejarme y todo, pero me enfoco en lo positivo y me enfoco en lo que podemos hacer nosotros para seguir más unidos que nunca, para ayudar a todos esos dreamers, a todos esos soñadores que lo dejan todo atrás para empezar de cero y para buscar y hacer un mejor futuro para ellos y su familia. Y mi trabajo es eso, es llevar esa voz positiva de los latinos.